Bueno, la verdad que le pedí una audiencia a la Ministra porque hay un gran debate a nivel nacional respecto de la ley de estupefacientes y la adhesión que ha hecho Salta y otras provincias. Nosotros en Jujuy estamos discutiendo ese tema. Un poco por el comentario de varios jueces federales, ustedes acá en la provincia de Salta tienen la adhesión hace poco tiempo, pero habría tenido buenos resultados. Así que bueno, conocer cómo está la implementación. Hay allí un vacío institucional, diría yo, porque el tema del microtráfico no está siendo bien abordado. Primero porque está colapsada la justicia federal. Nosotros en Jujuy tenemos dos juzgados federales. Estamos implementando el del Libertador General San Martín. Ustedes acá en Salta tienen varios acá en la capital. Está el de Orán, están esperando la implementación, la aprobación del de Tartagal. Y están colapsados los jueces federales. Y un poco la adhesión acá en Salta ha hecho que la justicia provincial intervenga y se aborde la temática del microtráfico. Hay posiciones muy fuertes del gobierno nacional en punto a la derogación de la ley de estupefacientes y evitar la adhesión de las provincias para que la justicia federal sea la que aborde directamente el microtráfico. Yo creo que la justicia federal hoy como está, no está en condiciones. Así que bueno, la experiencia de Salta va a ser muy importante para que tomemos esas definiciones y para que también, supongo, los aliquiladores de Salta tendrán que dar el debate en el Frente para la Victoria. Nosotros, inclusive, en nuestro bloque estamos igual que el Frente para la Victoria. Tenemos posiciones a favor y en contra. Me parece que son los temas que hay que ir resolviendo y tenemos que, en definitiva, en los próximos meses resolver la institucionalidad con la cual vamos a afrontar y vamos a confrontar contra el narcotráfico. ¿Cómo es su contacto con los legisladores salteños en el Senado, con los que están presentes, con Urtubey, con Romero, con Fiore? ¿Cómo es el contacto? Bien, muy bien, con Urtubey, Fiore bien, con Romero también, son miembros de la comisión. No quiero tener problemas con Urtubey, que se enoja a veces, porque yo había pedido información un poco a la ministra por sugerencia de algunos jueces federales. Así que, bueno, vamos a ver cómo está la experiencia de Salta y a ver si nos metemos en el debate de este tema que es tan importante.